hola hola a todos y sean muy pero que muy bienvenidos a especulados el programa que te mantiene al tanto de las novedades del mundo de los espectáculos mi nombre es leonel macaño y como siempre me acompaña mi fiel compañera valentina bucheto cosas hola cómo estás como bien dijiste tenemos un programa carlos más información del mundo del espectáculo y del entretenimiento y hoy es muy importante el día porque tenemos un invitado de lujo no es así exactamente un invitado que no necesita presentación porque lo conocen en absolutamente todos lados estamos hablando de nada más y nada menos que de elegante señores así es que va a estar presentando su show en rosario el próximo 10 de octubre así que no se lo pierdan porque va a estar espectacular la señora ha quedado gracia no me esperaba en la farmacia con esa angustia usted encuentro como quemándose por adentro aquel señor no puede moverse a estar mejor siempre hay que atreverse miren a ellos están felices comen de todo hasta perdices con asiato con asiato no sé qué es la acidez asiato recupera tu vida con asiato vamos con información general acerca bueno del mundo del espectáculo claramente y vamos a hablar de elegante que ya que hizo un show en montevideo uruguay pero lamentablemente tuvo que frenarlo porque un par de fans se agarraron a las piñas si esa es no es la primera vez que esto sucede en este tipo de conciertos en este caso lamentablemente le tocó a elegante y él tuvo que parar el concierto inmediatamente cuando observó los disturbios ocasionados por los fans vamos a ver el informe según fuentes policiales se encontró rastros de algún tipo de sustancia que le permitió que estos que estos hechos ocurrieran en el recital el cantante de cumbia 420 brindó un show en montevideo uruguay y de manera inesperada tuvo que frenar el concierto cuando se dio cuenta que un grupo de fanáticos había iniciado una discusión a las piñas los espectadores grabaron el insólito percance y se viralizó rápidamente en tiktok se pudo ver como fue la sincera reacción del artista al ver lo que estaba ocurriendo tal como se aprecia en el clip todo transcurría con normalidad mientras los espectadores hacían los coros de los hits y le expresaban su cariño el pobre centro de la gente de los barrios en la camiseta que me faltaba todo piola con nacional todo pero la primer camiseta del otro equipo que me alcanza y como estábamos anticipando vamos a presentarlo a él lo conocen en todo el mundo que se ha hecho en el todos lados la está rompiendo ya de hace dos años y medio lo presentamos hola elegante cómo estás yonel careta cómo anda lo que todo bien todo bien todo bien muchísimas gracias por estar en nuestro programa en especulados sos muy pero que muy bienvenido no gracias a vos amigo gracias a vos por la difusión nosotros acá con vos a morir loco personalmente con la cumbia 420 vos sabés cumbia 420 palo negro exactamente te pregunto hay muchos artistas en la actualidad que desean alcanzar el éxito así como vos lo lograste qué consejo le darías a todas esas personas que quieren iniciar en este mundo bueno napia esto no es tan fácil es cuestión de escuchar música de que surja la inspiración del barrio viste bien de ahí del barrio sacar esa esa raíz que tenemos nosotros ahí adentro y nada pero y bueno yo me inspiro mucho con la marihuana vos sabés viste bueno por eso le puse a mi hija jamaica porque siempre así que bueno la inspiración tiene que surgir de ahí yo encontré la inspiración ahí en el barrio con los amigos y con los cumbas tomando un poco de birra también pero bueno la inspiración sale de eso perfecto es cierto que tuviste que frenar un concierto en uruguay por un altercado entre tus fans cómo fue eso si estábamos ahí cantando maleanteo y bueno era un cumpa de peñarola agitársela a uno de nacional y se pudrió todo entonces ahí estábamos con el cumpa javi yo javi para 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 callate callate le digo y parámelo ahí a ese que está ahí el de peñarol si ese él se la vino a gitar de ahí y bueno intervino el de seguridad lo separó todo pero bueno después tuve que decirle a la gente acá no es nacional ni peñarol yo la primer camiseta que me acercaron fue la de nacional y después cuando vino la de peña también la agarré y le dije a la gente acá no somos ni uno ni otro somos uruguay todo uruguay todo acá en el corazón loco acá acá claro tienen que sentirse todos parte digamos ya sea el cuadro que sea sabemos que te vas a presentar en rosario por primera vez el próximo 10 de octubre con qué hit no vas a deleitar con todo amigos con todo el repertorio obvio maleanteo la sesión que hicimos con el visa el perrito malvado y bueno vamos a tener un par de amigos ahí que nos van a ir a hacer la el aguante ahí un saludo ahí para la gente de villamorino de general rodríguez y bueno un saludito ahí para pablito lescano que también nos va a estar haciendo el aguante ahí un grande pablito lescano que hizo ese hitazo justamente con vos que la verdad la descosieron completa la vas a romper en rosario yo voy a ir personalmente y bueno para los que se ganaron las entradas también seguro la van a pasar de 10 muchas gracias elían elegante por haberte pasado por el programa y bueno gracias gracias de nuevo no gracias a vos napia un beso y un saludo a todos los amigos y a todos los cumpas cumbia 420 palonigno elegante que es lo que amigo vayan el 10 de octubre como retuitearon en lo instagram etiquetaron a medio mundo en instagram hicieron lo que pudieron para ganarse estas entradas vamos a anunciar al primer ganador lo tenemos a julian martínez julian te ganaste dos entradas para ver a elegante en 10 segundos felicitaciones muy bien muy bien la tenemos a florencia lantero que también se ganó las dos entradas para ver a este exitoso y talentosísimo cantante bueno muy afortunados los ganadores de las entradas para ver a elegante que envidia la verdad yo también quiero ir pero bueno seguro que la van a pasar excelente será hasta el próximo programa muchas gracias boche por acompañarme estar ahí conmigo siempre en cada programa no gracias a vos es un placer estar acompañada de alguien como vos en este programa acuérdense que nos encuentran en todas las redes sociales facebook twitter e instagram como especulados tv no se pierdan el próximo programa porque vamos a tener al aliexpósito figura en la voz argentina muchas gracias por estar del otro lado y será hasta el próximo programa chao 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 chao